Hola, eh, te hablamos del soporte de Garena Free Fire. Sí, 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 los ubico. Te lamentamos informar que tu cuenta va a ser suspendida. Yo creo que en unos tres meses, cuatro, tu mamá te la podría volver a activar. ¡Aaah! ¡Ay, p*** madre! Bueno, gente, esta vez les traigo otra broma, pero les voy a subir un poquito más a los likes porque neta no me dejan hacer nada más, loco. O sea, me cumplen la meta en un día, loco, y yo debo de empezar a buscar entre todos los correos y hacer llamadas y todo para empezar a hacer la broma. Entonces, pues, sí, me la ponen un poco complicado. Entonces, en esta ocasión voy a pedir 100 mil likes, perrillo. Y, pues, no olvides suscribirse también, que me ayuda muchísimo con suscribiéndose. Y, pues, esta broma estuvo chida, me gustó, la neta era... No, no se los voy a spoilear. Ahorita la van a ver. Vamos a leerla. Dice, saludos, Lauler. Me gustaría que le hicieras una broma a mi hermano para darle una lección. Lo que pasa es que hace como 15 días lo castigaron porque le anduvo agarrando la tarjeta a mi mamá y se gastó mucho dinero en Free Fire. La verdad, se la pasa jugando eso, no hace nada en la casa, reprueba materias, se está volviendo bien grosero con ese juego y mi mamá ya está harta. Se llama Emanuel y su número es tal. Ok, pues, vamos a darle perrillos. Buenas tardes. Bueno. Hablamos con Emanuel. ¿Quién habla? Hola, te hablamos del soporte de Garena Free Fire. No sé si nos subimos. Sí. Sí, 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 los ubico. Bueno, pues, qué bueno que nos ubiques, pero te lamentamos informar que tu cuenta va a ser suspendida. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que tu mamá se comunicó con nosotros y nos pidió que te la suspendiéramos para que no pudieras acceder mediante ningún dispositivo, pues. No, ¿por qué? Pues es que nos dijo que le agarraste la tarjeta y que hiciste un montón de compras sin su consentimiento. ¿Eso es verdad, Emanuel? No, madre, no. Pero mi mamá se la agarró una vez. Pero es que le estás robando a tu madre, Emanuel. O sea, tiene todo el derecho. No, no, madre, no. ¿Por qué la hacen casa de ella? Mi mamá es una mentirosa. Pero si tú me acabas de confirmar que sí la agarraste, ¿por qué es que es mentirosa? Pero solamente fue una vez. Lo siento, Emanuel, no, no, no. Va, vaya, se va a suspender temporáneamente. Y hasta que tu mamá nos llame, vamos a poder reactivarla. Si no... No, no. Entonces yo te recomiendo... ¿Por qué me haces esto? Yo te recomiendo que hables con tu mamá, que le pidas una disculpa, y bueno, que te portes mejor. Y ya hasta que ella nos diga, pues ya, la volvemos a activar. Mientras tanto, despídete de todas tus skins y todos los que tienen todos tus personajes. No, 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 señor. Espérate, espérate, espérate. No, señor, no. ¡Ay, madre! Mi mamá es una mentirosa. No, no me pueden hacer esto. ¿Por qué remeten con mis cosas? Siempre me hacen lo mío. A ver, a ver, a ver. Si sigues haciendo ese berrinchito, yo te la baneo manualmente por un año, ¿eh? No, señor, a ver, no, no. Que te esperes. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo la puedo recuperar? Bueno, te voy a decir cómo la puedes recuperar, ¿ok? Debes de portar mejor. Debes de dejar de reprobar materias. Me dijeron que reprobabas materias. Debes de dejar de reprobar materias. Echarle ganas. Y bueno, yo creo que en unos tres meses, cuatro, tu mamá te la podría volver a activar. ¡Ay, madre! ¡Nada le padece, tu madre madre! ¡Nada le padece a ella! ¡No, ya está la b***a! Bueno, ya. Te la voy a bloquear un año. ¡Ni modo! ¡Ya! ¡Nada le padece, no! ¡Esto son los p***os! ¡Joder! Ya, ya está. Ya está. Por andar de huevudito, ya te la bloqueo un año, ¿eh? Y síguele ahí. Te la bloqueo permanentemente. ¡Nada le padece, no! ¡No, no, no! ¡Váyanse a la b***a! ¡A la b***a! Eres un grosero, Emanuel. Eres un grosero, ¿eh? Eres un grosero. Todo lo que dijo tu mamá era verdad. Mierda, p***a, empresa de p***a, trabajadores de p***a. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, déjatela. Déjatela bloqueo permanentemente, entonces. ¡No, no, no! ¡Chinga la madre, no! ¡Jamás! Vaya, ya ni aunque tu mamá venga y me diga, ya no la vas a poder recuperar. Ya está baneada permanentemente. ¡No, neta, no sé por qué me hacen eso! ¡Me vale la madre! ¡Bórame la p***a! ¡Ches cuenta! ¡Me hago otra y ya! Bueno, bueno... ¡Ah, qué bueno que me lo dices! Es verdad. Debo de... Debo de banearte el sistema para que ya no puedas... Eh... Acceder. ¡Ah! ¡No! 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 Nosotros tenemos algo que podemos identificar de dónde proviene la IP y la baneamos y ya nunca vas a poder crear cuentas. ¡No! ¡P***a! ¡P***a! ¡Son los p***a! ¡Me acaban de arruinar la vida! ¡Todo por las p***a de mi mamá! ¡Siempre metiéndose en mis cosas! ¡Perdí todas mis p***a cosas por su culpa! ¡Ay! ¡Los de ustedes también! ¡P***a! ¡Idiotas estúpidos! ¡Es una mentiosa! A ver, ya voy a tener que cortar la llamada. Me estás totalmente insultando. Voy a tener que cortar la llamada. ¿Ok, Manuel? ¡No me quiero tomar de todo el p***o! ¡No, no, no, no! No puedo comunicarte. No puedo comunicarme contigo. Me estás insultando. Eres un niño malcriado. ¡P***a! ¡Jamás vos vas a volver a jugar Free Fire! A partir de mañana, nunca más, pues. Así que disfruta el último día, ¿eh? ¡P***a! Bueno, ya corto la llamada. ¡Adiós, Emanuel! ¡Me acaban de poner la p***o unido! ¡Wey! ¡Pero qué pedo! El niño está bien enojado, men. Bueno, no era un niño. Era un chavo, loco. O sea, y estaba bien, bien enojado, perro. ¡Oh, my God! No, sí es, sí es. Hasta me dan ganas de decirle que no era broma, loco. Porque, sí, era muy malcriado el vato, men. Buenas tardes. Hablo con Emanuel. Bueno. Emanuel, te llamamos de nuevo de Garena. Queríamos decirte que te vamos a dar otra oportunidad. Pero te debes de portar bien, ¿eh? ¿Me escuchas, Emanuel? Sí. Bueno, te vamos a dar otra oportunidad, Emanuel. Pero te debes de portar bien. Porque, ¿qué es eso? Tu mamá nos llamó bien enojada. Bien enojada. Nosotros estuvimos dispuestos a acceder a su petición, pues. Pero, bueno, eres, 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 este. Te damos otra oportunidad, pues. Sabemos que vas a aprovecharla y que te vas a portar bien. Ya vas a dejar de reprobar. Vas a dejar de andar de groserito y de andar haciendo esos berrinches, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias, señor. Ya me voy a portar bien, se lo juro. Se lo juro, se lo juro, se lo juro. Muchas gracias. Yo solamente quería recuperar mi cuenta. Tres años con ella. Para mí es mi vida. Gracias, muchas gracias, señor. Muy bien, muy bien, Emanuel, muy bien. Pero si te sigues portando mal, voy a volver, ¿eh? Y ahora sí te la voy a banear. No, 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 no. No, no, no. Bueno. Sí, sí, sí. Muchas gracias, señor. Bueno, pues, cuídate mucho, ¿eh? Aquí estamos para servirte en Garena. Tienes un amigo. Gracias, señor. Gracias. Nos vemos. Gracias, señor. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado del video. Ya saben, locos, 100 mil likes y subimos la próxima. Esto más que nada, perrillos, es para, pues, yo poder, vaya, poder subir diferente contenido, men, para ver si les gusta, ver qué no les gusta, todo eso, men. Tengo algunas ideas pensadas, loco. Y, pues, cuando se cumpla la meta, subimos otra broma. No olviden suscribirse al canal, neta, me ayudan, como no tienen ni idea, dándole la suscripción ahí al canal. Así que, pues, vámonos, que aquí espantan, perrillo.